Existen montones de celulares de la marca Xiaomi, como ya saben esta empresa le gusta estar sacando teléfonos como locos pero muchas veces pasan celulares desapercibidos y el día de hoy vamos a hablar acerca de un celular que ya salió hace unos años atrás y en el año 2022 vale mucho la pena y está bajando de precio se podría decir que es un celular barato y bueno de la marca Xiaomi que puedes optar por él realmente tiene características muy buenas en todos los apartados rendimiento, cámaras, procesador en sí en todo cumple de manera perfecta si quieres conocerlo pues quédate viendo este video y si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos te invito a suscribirte ahora sí les doy la bienvenida a este canal Analista Tech un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos como todos saben el celular Xiaomi Poco X3, Poco X3 Pro y Poco X3 NFC fueron o son celulares totalmente exitosos que mucha gente incluso al día de hoy todavía sigue comprando entonces se podría decir que el celular del día de hoy del cual vamos a hablar sería como un hermano gemelo de estos tres equipos que cumple con características realmente buenas y estamos hablando nada más y nada menos que del Xiaomi Mi 10T Lite un celular que tiene una pantalla IPS de 6,67 pulgadas que llega hasta resolución Full HD Plus con 120 Hz de tasa de refresco adaptable que realmente a pesar de ser una pantalla IPS y no AMOLED pues realmente se ve demasiado bien tiene unos buenos contrastes y además tiene 450 nits de brillo que es algo demasiado bueno por si lo manejas debajo del sol o sea por ejemplo en la calle algo que no les recomiendo pero bueno ahora pasemos al procesador o cerebro móvil de este dispositivo el cual es el Snapdragon 750G un procesador que realmente no es tan común o sea mucha gente no lo nombra pero es un buen procesador de Snapdragon es un buen procesador gama media, económico y podría ser una genial alternativa me parece muy bien que este Xiaomi Mi 10T lo traiga porque hace un buen complemento con el resto de características que viene acompañado con 6 GB de memoria RAM y dos versiones de almacenamiento interno 64 y 128 acá si por el amor de Dios les recomiendo que busquen la de 128 ya que 64 GB ya se está empezando a quedar corto en el año 2022 el apartado fotográfico también es demasiado bueno incluso el módulo de cámaras y la parte trasera se llega a parecer al del Poco X3 Pro y tenemos cuatro cámaras en la parte trasera encabezada por un sensor principal de 64 megapíxeles un gran angular de 8 megapíxeles un macro de 2 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles y por el lado de la cámara frontal tenemos un solo sensor de 16 megapíxeles apertura focal 2.45 tanto cámaras traseras como cámaras frontales dan resultados aceptables la batería también es un punto positivo ya que es de 4820 miliamperios y contamos con una carga rápida de 33 vatios a diferencia del Poco X3 NFC este si viene con 5G y viene con NFC que realmente es algo útil además tenemos lector de huellas en el apartado lateral altavoces duales y doble SIM para las personas que les gusta tener dos SIM card en su celular el equipo al día de hoy se puede conseguir entre los 200 250 dólares incluso menos y realmente vale mucho la pena a opinión personal se los aconsejo si buscas un teléfono gama media o barato y que te rinda aceptable familia quisiera saber tu opinión en los comentarios ahora si deja tu like te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia la analista Tech chao chao chau 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 chau